También en el colegio privado John Kennedy hubo acto de recordación a la figura del general Manuel Belgrano. Una fría mañana de sol fue el marco que acompañó a la ceremonia de promesa de lealtad a la bandera argentina que efectuaron los alumnos de cuarto grado del colegio privado John Kennedy. Y para que el honor sea su aliento, la gloria sobre hola, la justicia su empresa, ¡sí prometo! Un acto emotivo del que participó la comunidad educativa del colegio ubicado en el corazón del barrio Molina Punta. Directivos, autoridades de enseñanza privada, docentes, no docentes, alumnos y sus familiares compartieron todas las instancias de una celebración muy querida al sentimiento de los argentinos en la que se evocó al creador de nuestra bandera nacional, el general Manuel Belgrano. Presidieron la ceremonia Nuestra Enseña Patria, a la que acompañaron las banderas de la provincia y de la ciudad de Corrientes y la del colegio anfitrión. Se entonaron con emoción patriótica las estrofas de nuestro himno nacional y hubo un minuto de silencio en memoria del prócer nacional. Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la docente Laila Luján Miño, tras lo cual el profesor José Zarco, director del nivel primario, tomó el juramento de lealtad a la enseña nacional a los 21 alumnos de cuarto grado que posteriormente interpretaron el saludo a la bandera argentina. Párrafo aparte destacamos la actuación de todos los niveles educativos del colegio John Kennedy que a través de dramatizaciones, poesías y puestas en escena recordaron al general Manuel Belgrano. Los alumnos de sexto año interpretaron Oración a la Bandera. Los de tercer grado emocionaron con la poesía Te regalo una bandera muy bien lograda. Los del secundario se refirieron a cada uno de los valores que debemos evocar cada vez que la enarbolamos. Y los más chiquitos del nivel inicial interpretaron La Bandera de Mi Patria. Agradecemos la invitación.